Buenas, inicio otro video más de Oli Figura de Acción en este especial de fin de año. Como ven estoy llegando a las 6 de marzo en este momento buscando parqueo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido como homenaje a este fin de año. Para que ustedes vean todo el arte que se hace desde la ciudad de Guayaquil para el mundo. Como ustedes ven, Fuegos Artificiales ha pedido al carro todo el mundo comprando en este momento. Me estaciono y veamos que nos prepara, que sorpresa nos trae la calle, la famosísima calle 6 de marzo. Bueno, empezamos este pequeño recorrido. Fue un poco difícil encontrar parqueo. Bueno, considero de que lo de los años viejos empieza desde Pedro, Franco, Dávila y 6 de marzo. Ahí cerca del mercado. Como ven hay de todo. Es uno de mis personajes favoritos, Cíclopes. Ese es el motivo por el que me gusta hacer este reportaje de fin de año. Porque además de figuras de acción, obviamente realizan bastantes años viejos de personajes de cómics, personajes del ámbito político general, etcétera, etcétera. Como ven, Angribeer, Sirenita, de todo, para todos los gustos. Obviamente para esperar el año viejo. Este Minion disfrazado. ¿Me ves? El panito tiene camarita. ¿A cuánto la camarita, mi hijo? A 10. ¿Ah? Para saber, no más. Ya saben, de todo se encuentra aquí. Está prohibido. No compren eso, no pongan eso. Pero sí, aquí encuentras de todo. No pueden sacar, no. Literal. Vamos a hacer un recorrido. Vamos cruzando la calle en este especial de fin de año. En este momento es el sábado 30 de diciembre, que es las 2 de la tarde. Pongan ahí de todo, si lo quieres. En las calles 6 de marzo lo vas a encontrar. Harto año viejo. Aquí se ven más tradicionales, por así decir. Los que se ven siempre mejor van a ser los que son hechos de molde. Aquí veo unos muy bonitos. El personaje de Ip, los Stormtroopers. Muy bacán. Y obviamente un personaje que está de moda en este momento. No me gusta meterme tanto en la política, pero... Hagámosle un Zoom. Miren cómo se está llevando la plata. Tiene el número 0035. ¿Por qué será? Jorge Glass. Está ahí y lo chistoso es posando justo junto al Mercado Artículos Barrios. Bueno, personas obviamente, aunque el campeón ecuatoriano es Emelec, pero no pueden faltar los años viejos de Barcelona. Muy bien hecho. Vamos a seguir viendo todo lo que hay aquí. Vamos a hacer un recorrido rápido por toda la calle 6 de marzo. Bueno, obviamente no por toda la calle 6 de marzo, sino menos pedazos. No, por toda la calle de la 6 de marzo, el tramo obviamente donde se exigen los años viejos. Ese de Hercule está acá, aunque tiene una... parece medio Spawn. Está bacán. Muy bien, vamos cruzando la calle. Los típicos años viejos que no pueden faltar, los de acerrín. Ese va, está espectacular, aunque le falte el símbolo. 8 latas, vente, 8 latas para que te lo lleven los muñecos de acerrín. Mente, ya. No, ya tengo miedo. Son pensados, a los buenos, a los bien... Bien hecho, bien hecho. Aquí tenemos camareta. Camareta. Está ahí de top, te encuentras acá. Aquí va un Jorge Glastuco. Parece que lo van a... ahí lo tienen exhibiendo. Muy bacán ese. Blajito, ¿cuánto vale ese? ¿Cuánto vale ese año viejo? 35. ¿Ah? 35. ¿35? No vale 35, pero ya saben la alusión a qué fue. Lleve su muñequito, madre, lleve su muñequito. Lleva tu muñequito. Vamos a seguir viendo qué más sorpresas nos trae la calle ese de marzo. En este sábado 30 de diciembre, 2 de la tarde, está congestionado. Mañana debe ser peor, por eso prefería hacerlo hoy. Bueno, ustedes lo han de ver este especial en enero. Obviamente, no pueden faltar los cañonazos bailables de fin de año. Familias enteras viniendo con sus hijos para comprar aquel año viejo. Para agradecerle al año, quizás otros bravos. Pero lo importante es que haya salud, como siempre digo, ¿no? Estamos viendo qué nos trae. Ahorita en este momento voy a estar en la esquina de 6 de marzo, Iguanca Vilca. Puro cañonazo bailable. Creo que el personaje del año es Jorge Glass. Aunque creo que Jorge Glass sale con sobreprecio. If you know what I mean. Vamos a cruzar. Veo bastante de It, pero Jorge Glass es el personaje del año. Aunque ese Goku está genial. Vamos a ver al Goku. Miren, amigos. Arte de Guayaquil para el mundo. Viene gente de otras ciudades y se llevan de aquí para él. Para vender sus respectivas provincias, ¿no? Ese messenger chiquito. Vamos viendo cuánto está ese Jorge Glass, tuco, con cadena. Buenas, señora. ¿Cómo le va? ¿En cuánto está ese Jorge Glass? En cuánto está. ¿Ah? 150. ¿150? ¿No está en 35? ¿O ese Jorge Glass viene con sobreprecio, o no? ¿Cómo de Breach, con sobreprecio? ¿Cuánto da? ¿Ah? No, no, para saber el precio, amiga. Gracias. Vamos siguiendo. 150, pero bien hecho el Jorge Glass. Como ven, familias enteras viniendo a comprar. Eso me gusta. Es una bonita tradición poder escoger juntos el año viejo de la predilección, ¿no? Insisto, el personaje de Jorge Glass, miren ese Jorge Glass. El rey león está bonita. ¿Cuánto está el Jorge Glass? 48. ¿48? ¿No viene con sobreprecio, o no? No, con todo, no, con todos los billetes. ¿Y con la lista de Breach también vienes? Sí. Allá. Gracias, amigo. ¿Qué quieres? ¿Ah? Ah, bacán el Chucky. No, el Chucky está bacán. Amigo, ¿cuánto del Jorge Glass? ¿Cuánto del Jorge Glass? ¿Cuánto? ¿Viene con la lista de Breach? Bien, esa es la forma. Gracias. Vamos a ver. Vea, el del ATM. El Undertaker. Y el Brian está de moda. Se sigue escuchando en todas las 6 de marzo los cañonazos bailables. Encontramos de todo. Palm Patrol, Batman, Captain America. Es más, en este momento que parece increíble, como que siguen haciendo. Encontramos a los famosos también. Me puso 10, amigo. Ponga una dorada. Pasa los 10, pasa. Ponga una dorada sin miedo. Dorada, dorada, dorada. Dorada. A los dos los voy a ir a mandar por acoso. Me puso todo en las 6 de marzo. Gracias. Gracias. Tenga, amigo, tenga. Una cosa, un saludo para Oli Figuras de Acción. Oli Figuras de Acción, ya. Un saludo muy especial para Oli Figuras de Acción de parte del amigo el compadre. Carlos de Ricos, por ti, buen zapato, para mí como hippie, japa, mantecriti. Alex Club, chao. Chao, gracias. Maximo, gracias a ustedes. Por supuesto. Gracias, amigo. ¡Colaboramos con el viejo! ¡Venga, amigo! ¡Esa es! Eso, un saludo para Oli Figuras de Acción. ¡Como! Para Oli Figuras de Acción, un saludo. Oli Figuras de Acción. Oli, Oli. Es que me llamo Oliver, entonces Oli Figuras de Acción. Toma la foto, espera. Ah, no, prendo toda la foto, eso. ¡Colaboramos con el viejo! ¡Copa! ¿Listo? Gracias. Ahora sí, un saludo para Oli Figuras de Acción. Muy amable. Dale, dale. Es que es una página de coleccionistas. Oli y Figuras de Acción, ya, ya. Correcto. Saludos, mi hermano. Cuídate. ¡Feliz año! Gracias, gracias. ¡Qué espectacular! Bueno, se ve de todo. Espectacular el... El cómo es que sea de Nicky Mouse. Típico la foto. 50 centavos, 50 centavos. Súper bien hecho. Literalmente es para que se sientan los niños y se tomen la foto. Muy buena idea. ¿Cómo lo hago eso? ¡Ay, cuáles ahí! Sigamos avanzando. y todo hay acá las tortas los favoritos los chispeadores los cohetes esto es hoy que están chéveres de cual estilo gladiador como en la película ragnarok o si te gusta el cómic como planeta hulk o world war hulk no y este es un combo medio raro hulk con deadpool pero esto no puede faltar esto está espectacular esto está para selfies jorge glas empujando a leney morena los personajes cuatro cuartos seguimos como se llevan espectacular este guatón recién compradito en joy vamos cruzando la calle en este momento damián nájera y 6 de marzo obviamente emelec no puede faltar es el actual campeón ecuatoriano siguen haciendo años 10 increíbles es algo increíble asumo que la gente aquí se amanece pero debe vender durísimo con los personajes de emoji un emelec spider-man vocea 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 eso vocea nena vocea vocea nena vocea porque a voce te digo primera vez que veo esto años viejos auspiciados por grandes mal el champán de las grandes y felices ocasiones bueno tiene un buen marketing o buen top of mind se te queda el refrán calle auspiciada por gran duval espectacular esa evolución de la bueno aquellos conocedores de dragon ball pueden escribir en los comentarios que evolución es de que se trata etc etc no espectacular es espectacular es espectacular el guasón super maribaldas inmensas debe ser unos 4 metros aproximadamente ese gima hasta ahora la figura que más me va gustando es ese gima espectacular el gima se encuentra en este momento en febre escorderos y 6 de marzo es todo para la quema del viejo solo tienes que ir a un lugar no necesitas más jugo de caña espectacular el jugo de caña ya nos vamos a pegar un hito obviamente la comisión de tránsito todo bien vigilado si no hace rato me hubieran bajado el celular por eso es súper segura la calle como ves inclusive juego he visto inclusive mesas de futbolín han venido para acostarse alrededor de la calle 6 de marzo y obviamente tener su ingreso ahora hagamos algo tradicional a mí me encanta el jugo de caña buenas amigas cuantos jugo de caña dame uno recién se acaba la cañita ahí también vengo el señor los globos ¿cuánto valen los globos los deseos? 2 dólares yo lo compre en 3 por policentro 2 dólares aquí gracias que tal la venta señora gracias a dios si me alegro gracias espectacular te dio ganas de jugo de caña febrez, cordero y 6 de marzo están ubicados en este momento gracias feliz año con 2 dólares pide tu deseo pila el señor está en febrez, cordero y 6 de marzo 3 por 5 3 por 5 está bueno espérate ya doy la vuelta y te compro 3 por 5 3 por 5 está buenazo repito por otro lado venden 5 dólares me tocó comprar 2 por 6 no la 6 de marzo es el lugar donde debes venir es más ya mismo me compro mis volcanes y mi pedotecnia pero no a la camareta pila todo con responsabilidad y solo por adultos te aconseja consejo de omis figuras de acción ese glass va por todo lado este si tiene maletín y la lista de 2 de brez espectacular la figura del depredador lo estamos viendo en este momento al depredador lo estamos viendo en este momento al depredador jason no podía faltar obviamente las figuras de acción la gente obviamente aprovechando esta oportunidad para selfie con los personajes favoritos esqueleto está de loco ese esqueleto que está ahí este es un combo raro entre el payaso de elite Krosti el payaso y el guasón pero lo que si me gustó es los personajes de los thundercats que están ahí fotos 50 centavos obviamente colabora, colabora colabora la avena polaca, esta avena es adictiva, lo máximo no podía faltar aquí la avena polaca que avena más adictiva por dios en este momento uy me encanta el boxeo bueno aparte de ser coleccionista de figuras vender también figuras hablar con amigos, cómics hablar tontas, etc. etc. otra de mis aficiones el boxeo así que tenía que cruzarme y venir a filmar con amigos así que en este momento estamos viendo a Floyd Money Mayweather vs Conor McGregor espectacular ahí con su título de campeón muy bien hecho aproximadamente 3 metros muy bien hecho muy bien hecho sigamos viendo otro He-Man ya estamos viendo el rabo y la espada del polero que está muy echado le falta acabado queda todo los personajes de Lila and Stitch la niña sentada ya le van a tomar la fotito se los sigamos avisando loco ese maravillas bellezas aquí hay que etiquetarlo a Stan Lee para que ve un poquito todo lo que hay es espectacular ese gladiador eso me gustó King Kong y el Hulk gladiador son geniales las figuras es un arte que tiene esta gente seguimos este combo esta de Lisboa Batman con depredador en este momento salen amigo una cosa ¿cuánto está el Hulk el Hulk gladiador? el Hulk gladiador y el Batman con el depredador y de 60 hasta 50 50 listo amigo gracias muy bacán está ubicado 6 de marzo y Cuenca 6 de marzo y Cuenca están los Batman con depredador así que pila y ahí están el pendrive con los cañonazos bailables así que pila 16 milas de pura música 17 dólares Cuenca y 6 de marzo con los cañonazos bailables porque me gusta pasear por aquí es algo tradicional como se ha ido expandiendo les cuento cuando yo venía la típica eran los concursos que hacía el universo de años viejos había muñecos que tenían que automáticamente se movían la boca etcétera etcétera pero el arte en Guayaquil con lo que respecta a años viejos ha ido evolucionando de tal forma que alrededor de todas las 6 de marzo se ha puesto gente y ha ido mejorando hasta poder hacer moldes y luego de eso es una cosa de loco esto se ha multiplicado y esto ha ido proliferando de tal forma que como filmé hace dos días en Plaza Mayor también tienen el día de ayer por ejemplo yo estuve por por Bellavista tiene toda la calle principal de Bellavista está llena de años viejos y esto es un arte es un arte y lo mejor es todo una buena forma de hacer algún dinerito una forma honrada para este fin de año en este momento estamos en 6 de marzo y Brasil esto es lo bueno te aseguro hay mucho policía Carver no podía faltar Únete al lado curo Mijín por ahí está Majin Buu Carver ve a Afrodita espectacular Afrodita aprovecha 50 centavos fila la foto todos los personajes creo que Jorge Iglesias es el personaje del año bueno Jorge te lo ganaste que más queda uy esas tortas mil disparos esta torta esta torta que se la veo que tienes amigo que vende misiles a cuánto cuánto valen los dos cohetes los cohetes ajá 28 28 cuántos cohetes son 22 22 22 22 cuánto el último amigo 20 20 20 gracias me popé una vueltita ya porque los cohetes si me gustan a mí repito todo con responsabilidad ojo que lo que lo usen adultos etcétera etcétera con pinocho a la familia a la familia eso es lo bonito la manera de comprar en familia escoger pegarse un paseo aquí que es muy divertido es seguro sobre todo que eso es lo importante vean hasta las señales están trepados los años viejos ahí están las viudas no puede faltar la viuda pues nada de cosas esa viuda está flaca está de media chample esa viuda como que me voy a cruzar porque veo algo harto de UFC me parece verdad que sirve este escalón vamos a cruzarnos ya mismo estamos en este momento en Gómez Rendón y 6 de marzo yo sigo degustando mi juguito de caña espectacular gente disfrazada hay para que te tomes la foto con tu hijito etcétera etcétera muchas formas de hacer negocios muy espectacular son los mismos los mismos de un lado y otro de la calle espectacular primero una un combo entre Hall, Rhino y un luchador de UFC el silvestre talón estaba acá obviamente basado en la película The Expendables y ese parece Jason Staten ese es Jason Staten que más vemos a Thanos una conejita de Playboy chúpate a Thanos con una conejita de Playboy miren te está enseñando la Yajabi Bella Yonex la bestia de la bella la bestia obvio buenas amigos cuánto es el silvestre 140 el de al lado cuál es Jason Staten cuál es ajá ese no Jason Staten a mi me tomo una foto le etiqueto a Jason y es live vamos viendo de este lado qué espectacular esto es algo de loco por ejemplo como puedes ver Silvestre estalón bueno amigos no ya me vengo a tomar la foto aquí una fotito ahí una cosa el que dice UFC cuál es? ese es el transportador pero no era que le hagas UFC nunca peleado el pantalón también sale ese Jason Staten también está son los mismos no? sí los mismos porque veo el mismo molde pero el cono magrego está del putas como dicen en Quito y si ya vengo para la foto amigo ya vengo ahí aquí está gracias ah una cosa y cuánto vale por ejemplo el cono magrego? este 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 es $140,000 $140,000 $140,000 esto se baja a $100,000 mande? voy a ofrecer no no ya vengo para la foto ya obviamente los los blogos los deseo este es como medio raro el Tres Folgitanos un guapo calipsis $150,000 ya sabes a $1,000 el metro no bueno el metro no sería el centímetro pero está espectacular cuánto tiempo le llevó a hacer ese hall? 2 meses 2 semanas 2 semanas bien mi hijo muy bacán muy bacán 2 semanas de trabajo pero es espectacular en dónde están ubicados para que le digan a la gente? 6 de marzo y Gómez Rendón 6 de marzo y Gómez Rendón gracias feliz año espectacular 4 metros y medio a $1,000 el centímetro de Hulk así que pilas todo el mundo degustando eh huevitos de codornillo ya mi hijo me los pego también que a esta hora ya se hambre no he almorzado no podíamos dejar de pasar a 6 de marzo es más al final del video verán mi foto yo creo que este va a ser mi almuerzo mi juguito de caña y luego remato con la chispa la chicharrés baladera de la tradicional es espectacular es una de mis aficiones la chicha de resbaladera cuando hay ferias gastronómicas o lo que sea aquí hay que pegársela así que Gómez toma el selfie con la chicha es chicha no chu cuidado espectacular es más ahí están vendiendo las uvas mi señora ya para que vayas hasta con tu jugo a falta que te venda las uvas mi hija ni siquiera sabe que está perdida si no no en el momento en el momento en el momento las uvas mi hija son cortas de celebración ya sí es igual de repente te dio ganas de pizza estos son los que hablan ven los gatos que salen en las redes sociales y está bueno típico el campeón ecuatoriano foto 50 centavos con el barcelonita al lado y con el delfín al otro hicieron tonteras al delfín pero no justo campeón justo vicecampeón y nuevamente no podía faltar jorge glas y rafaelito correa compañerito me estás haciendo tonteras compañerito porque porque me hace esto compañerito me hiciste la casita y a mí voy de ario glas ahí está por la reglas como siempre juntos ah bueno aquí no podía faltar el más alcalde más ciudad más adoquín porque con este pecho peludo este momento vamos a ir a cali kuchima y 6 de marzo ya mismo llegamos a la esquina la jugueta como wolverine batman esta caminata alrededor de las 6 de marzo espectacular el danos está bestial es tal cual la película es versión película con lo que dicen no que no se parece al cómic que no es versión cómic es versión película sigamos viendo qué personaje más tenemos obviamente mele con su copa de campeón bonito trofeo que se llevaron estrellas 14 a 1 del ídolo del ecuador shenlong no podía faltar vamos a ver si tiene las bolas las bolas del dragón no seas mal pensado por dios no no te puedes tomar la foto a ver si pides que resucite el 2017 que ya se nos va esta media depresa la música de fin de año aun te amo no no debe ser música bailable esto no es para aun te amo muévete muévelo miren que en este momento siguen haciendo esto si quiero ver como pintas al apocalipsis bestial buenas que fue mijo como va aquí hacen un video para la página gracias a ver cuenta como hacen los videos aquí miguel conmigo un pana mira este man es experto espectacular con esto de él como se llama esa técnica ahí para que le cuentes a la gente aerografía es la técnica de aerografía bueno irte trabajando con un soplete porque el muñeco es de 3 metros y de ahí se le da los detalles con aerogramas ya la cara ya la dice que medito principalmente con aerogramas porque es mas pequeño cuéntale a la gente como nos conocemos ahí de bueno como te conocí fue porque cuando yo quería ser este muñeco justamente este muñeco ajá me corté perdón yo te contacté a ti para que eso me conseguía un hall a escala y se hubo eso para hacerlo grande y también te compré por dos imágenes ajá y bueno también quieres un pato y todo y obviamente miguel es conocido y aquí me da gusto decirlo por ejemplo he visto tu evolución como has ido de por ejemplo dibujo o algo dime si me equivoco y de repente una tv a este personaje de televisión oye yo creo que debe ser eh te veo en la televisión en programas de televisión perdón ha de ser difícil pintarle los cuerpitos a esas modelos no esas de calle 7 cuenta cuenta como le pereza oye y por cierto que te dice tu mujer muy agradable muy linda gente en la vez que me visitaron la casa pero que te dicen y los panas que te dicen al principio mi mujer sí como que se molestaba y todo ella era la que me acompañaba a los boypés en el principio claro ya bueno después ya tengo dos hijos y todo y ya no me acompaña no pero igual en cada foto yo tengo que tomármelas con mucho cuidado porque si veo una mano así que estoy abrazando la puente ella me llama la atención además que tu siempre haces un trabajo 100% profesional claro yo profesionalmente no hay nada de morbo ni nada todo es profesional eso es tener fuerza y voluntad carajo si ustedes vieran los dibujos que él hace a ver hermano y cuanto tiempo hacer el porque ahorita te encontré pero por casualidad cuánto tiempo haciendo el el apocalipsis cada muñeco se demora sus dos semanas tres semanas dependiendo también de la elaboración del tipo de acabado este de aquí es un poco más sencillo voy apuntado más para la venta los otros muñecos que tengo aquí como el Colunga y el Cano allá ah tu lo hiciste el también es mío y los trabajos se lo hacen en conjunto somos cuatro personas más o menos que metemos mano en cada muñeco pues no esto lo hago yo solo yo más me dedico más a lo que es la pintada y por ahí la idea y todo eso pero tengo personal este es pedido o es... si yo ya lo había armado ya me lo había armado junto con un amigo y una persona lo vio así sin pintar y me gustó no está espectacular mi hermano y ahora lo pagó y ahorita ya lo tengo que pintar ¿en cuánto se fue? en 280 no y te soy franco está bien el precio porque vi un Hulk que aunque estaba acá pero que pedían 4.50 a dólar el centímetro no y este estaba acá y mira el diseño el acabado todavía no está todavía tiene avanzado un 60% más o menos ¿para cuándo se lo tienes listo al caballero que te lo compró? ya en unas 3 horas yo creo que ya va a estar listo el muñeco bueno que tengas un feliz año listo listo saludo saludo cuídate chau bacán coincidencia chau de esas coincidencias chéveres insisto insisto aquí te encuentras a todo el mundo sigamos viendo alrededor de las calles 6 de marzo ya me acabé mi cubito de caña ya mismo se viene la chicha resbaladera ya mismo se viene la chicha resbaladera aquí también vienen las tortugas ninjas ya me tocaba ver tortugas ninjas porque no había visto típico bueno barcepago con el delfín etc. etc. bueno esta buena 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 espectacular el Hulk y aquí con el con el torturto obviamente el selfie correspondiente el más espectacular del Hulk y repito con el torturto ve miren lo que vemos esta la tubula como que esta sexy tibet en este momento estamos en francisco de marcos y 6 de marzo ya se los llevan en camionetas los años viejos generalmente van para otros sectores este me gustó el juan pueblo con los dos escudos como tiene que ser típicos reglas no puede faltar los yogosos vean esta la figura de WALL-E el primer WALL-E que veo no 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 es WALL-E es WALL-E es WALL-E es WALLN Y también son muy que aún en mhm algo a él le encantaría mismo tomarse una foto ¡oh! y el IT está del PUCTAX vamos a ver qué encontramos por aquí porque el punto final es en la chicha resbaladera bacán escenario para aquellos hinchas de Melec y miren, tiene focos en el ojo con un efecto chévere, se va a ver espectacular en la noche ¡cruza pues! ¡qué bacán esa figura de Mickey! muy bien hecha bueno, aunque este Mickey parece que está drogado está como ebrio, porque mirenle esos ojos este sí está volado, pero este Mickey está muy bacán buenos amigos, ¿cuánto vale el Mickey? 50 50, muy bien hecho, se acuerda el traje de Mago es como pasa una película que tuvo a su primera si mal no recuerdo, la película es el 70 60 manos, bolsillos, llenos, inocentes bueno, llenos cuando habla, inocente con C carajo no digo, ¿no? está bien que sea glass, pero escribe bien ciclo, pelinjarna, verde muy bacán ay, te gustan las películas de terror mira, con It y la de la monja de Nun, que se viene este año para que cojas, te sientes una foto chévere y ya que eres fan de películas de terror espectacular y aquí ya se empieza a minorar lo que es el flujo de gente estoy en este momento en la calle Melec porque a esta calle le cambiaron de nombre calle Melec y 6 de marzo Cuba Sport, Melec y 7 de marzo bueno, acá en el auto tiene la avenida Barcelona y aquí empezamos a ser muy altos más pequeños es más, no está bien vender muchas de esas cositas porque aquí está cerca una gasolinera como pueden ver entonces ya desde aquí ya se empieza a minorar oye, ya no aguantaba sí, tú que reconoces ese lobo y ese casco de vikingo ya tú sabes, hermano, lo que quiero decir no te me hagas el loco no has pasado por ahí y aquí se empieza a minorar ya la venta de años viejos lleguemos hasta esta esquina para ver qué más vemos por aquí en este momento vamos a entrar estamos en la esquina de 6 de marzo y Argentina parejas viendo los años viejos todo lo que hay aquí vamos a rematar ya ya para volver por el otro lado más años viejos bastantes figuras de Dragon Ball hay bastante, se puso de moda porque empezó a salir de Dragon Ball Super etc, etc para pagar sus costosos tratamientos mire cómo siguen llegando los años viejos asumo de donde los hayan hecho aquí para seguir vendiendo se está vendiendo bastante de Melek desde Barcelona obviamente pero más de Melek este año la figura de It con su globo porque todos flotan 1.50 la foto a este payaso de ahí le cogió la inflación aquí llegamos estamos en este momento en 6 de marzo y José Gómez Valverde vámonos cruzando por ahí regresando para vernos el lado de acá ¿te acuerdas de la película de Melek? ¿te acuerdas de la película de Melekiano favorito? la nueva ahí está conocida como cáncer a los ojos esta niña de escasos recursos económicos necesita de nuestra ayuda para pagar sus costosos tratamientos bueno es que si veo gente que está colaborando señora madre de familia espectacular ese apocalipsis junto con el payaso eso bien hecha la cara bien hecha la cara muy bien sanguíes de Street Fighter aunque se lo veo medio chanfle creo que la barba tenía que ver está más completa yo sé que has pasado por aquí yo sé que has pasado por aquí es el Brian estamos regresando en este momento estamos en el 6 de marzo y Club Sport Melek realmente mira se da hambre a esta hora come un poquito alimentate esto quería ver más de cerca por eso hasta otro motivo es que me quedara regresar espectacular miren el nivel de detalles ahí está la monja así que se te vio una presión así que se te vio una presión así que se te vio una presión 50 centavos 50 centavos únicamente así para tomarse las fotos así que pila esa es la forma música movida eso me estaba haciendo falta me pide bien el año se te viene éxito se te viene lo positivo energía positiva que espectacular la foto a dólar a dólar Batman con su base y moto Batman con su base y moto tubo, 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 tubo es un combo medio rojo entre Edie y Cross que el payaso los Minions disfrazados del payaso Edie, eso sí es el colmo los Minions disfrazados del cíclope cyborg mira, hay de todo mira, ves, ahí está la comida ahí está tu almuerzo ahí está, ahí está tu almuerzo tiene toda la gente de familia existo, son muchos en la calle no están pasando buses en este momento han desviado a todos los buses porque por aquí pasan los han desviado para que la gente coja camine sin problemas es más, la gente está utilizando como ustedes ven el canal que es para buses ¿sí? y eso es bonito muy buen acierto de la ATM para poder utilizar este camino y obviamente para que no haya problemas etcétera este es otro lado por lo que quería pasar de ley que espectacular y aquí se ve el ingenio de la gente muy aparte o al margen de poder ganar dinero con por margen de poder ganar dinero con la 20 años viejos o mejor para que la gente se tome fotos hazte un scan y eso es lo que hizo la gente obviamente Jonathan Alves con el de Barcelona papi suéltame la huelpan la gente tomándose fotos divirtiéndose y esto me parece genial el escenario muy buen escenario ¿en dónde están ubicados amigos? ¿qué calle es esta? recuerden hoy van a encontrar este stand la gente tomándose fotos con el Oscar miren muy bonito escenario con la estatura del Oscar la cámara cinematográfica la doctora juguete y su hospital hicieron todo el escenario muy bueno muy bueno y miren esto y tipo muy bonito el escenario y te pusieron hasta la foto para que tomes la foto y lleves ahí te pusieron hasta la bicicleta perdón para que te tomes la foto como que te estás llevando a Haití genial me encanta me encanta ver este emprendimiento este ingenio de la gente me está dando un dinerito muy bueno muy bueno muy bueno muy buena idea muy ingenioso pareció genial Superman contraje negro Darth Vader Hellboy Undertaker muy bien hecho muy bien hecho Undertaker muy bien hecho y este es genial repito me encanta la iniciativa de la gente ¿se ven? ahí está Kogi ahí está Kogi Kabuto habla Kogi ¿cómo te va? foto un dólar con la cabeza de Mazinger y obviamente personajes que me encantan y que marcaron obviamente mi infancia como Skeletor Himal Leonor y más así que espectacular la iniciativa a la gente como llevan esos payasos de ahí etcétera y vamos y vamos con más Francisco de Marcos y 6 de Marzo entre otras cosas vemos también pucha el man es el del goe mira el man es el goe el man se atrapa en el gas nada que yo no fui no estoy preso estoy de vacaciones aquí también vemos personas en Comodity vemos el stand que bien hecho ese Jorge Glass estás igualito mijo estás en todos lados de la calle de Guadalquil así que si también quieres con los 10 mandamentos ahí está el stand y bueno ahí está Jorge Glass la de Mecree yo no sabía porque me regalaban tanto billete yo no fui y la gente se toma fotos atrapando a Jorge Glass genial ya quedó como el chiste del año ahí va y ahí va la típica foto yo lo atrase a Jorge Glass muy buena foto este es el Francisco de Marcos el 6 de Marcos uno pequeño si ahora si viene mi chichero laera si, si aguanta eso está hecho a base de fibra gracias amigo ahorita si mi chichero la dejo a laera bueno y con este video me despido deseándole a todos un feliz año salud con chichera esbaladera espero que disfruten este video y muchas muchas más sorpresas en Only Figuras Acción comparten el video suscríbanse ya saben que hacer denle like comparten con sus amigos gracias a todos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.